Bueno, vamos a enviar esta melodía para todos los Pepes Nos vamos al agua y se mojan los pies, siendo mexicano hasta grita en inglés Se moja la cabeza, se quiere desmayar, y si se moja todo pues ahí va a quedar Ay, pero a Pepe le dicen el Pepe le fío, me gustan las muchachas pero aquí jodesú Ay, pero a Pepe le dicen el Pepe le fío, me gustan las muchachas pero aquí jodesú El sabor siempre, Supergrupo Jerónimo No vamos al agua y se mojan los pies, siendo mexicano hasta grita en inglés Se moja la cabeza, se quiere desmayar, y si se moja todo pues ahí va a quedar Ay, pero a Pepe le dicen el Pepe le fío, me gustan las muchachas pero aquí jodesú Ay, pero a Pepe le dicen el Pepe le fío, me gustan las muchachas pero aquí jodesú Ay, pero a Pepe le dicen el Pepe le fío, me gustan las muchachas pero aquí jodesú Ay, pero a Pepe le dicen el Pepe le fío, me gustan las muchachas pero aquí jodesú Ay, pero a Pepe le dicen el Pepe le fío, me gustan las muchachas pero aquí jodesú Ay, pero a Pepe le dicen el Pepe le fío, me gustan las muchachas pero aquí jodesú Ay, pero a Pepe le dicen el Pepe le fío, me gustan las muchachas pero aquí jodesú Al pero pepe le dicen el pepe le pio, le gustan las muchachas de pera y hijo de su Al pero pepe le dicen el pepe le pio, le gustan las muchachas de pera y hijo de su Al pero pepe le dicen el pepe le pio, le gustan las muchachas de pera y hijo de su Al pero pepe le dicen el pepe le pio, le gustan las muchachas de pera y hijo de su Al pero pepe le dicen el pepe le pio, le gustan las muchachas de pera y hijo de su